La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, inició oficialmente las votaciones de las elecciones 2021 con la inauguración este 4 de febrero del sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Para el efecto, se instalaron 70 juntas receptoras del voto en centros carcelarios de 20 provincias del Ecuador, sin contratiempos y de acuerdo a lo planificado. Hemos instalado 70 juntas receptoras en los centros penitenciarios, distribuidos en 20 provincias en todo el país, donde están empadronadas 8.307 personas, entre ellas 7.852 son hombres y 445 son mujeres. Estas constan en el registro electoral previamente elaborado con el apoyo del registro civil. Las juntas receptoras del voto se integraron con los mismos internos quienes se encargaron de recibir el voto de sus compañeros. Además, su función incluyó la elaboración del acta de cierre del sufragio que se guardará en un sobre hermético, que pasa a cadena de custodia de las Fuerzas Armadas para que se abran el domingo 7 de febrero durante el escrutinio general de los votos, una vez concluida la jornada electoral a partir de las 17 horas. El CNE cumplió esta jornada aplicando todas las medidas de bioseguridad y continúa su vocación incluyente para garantizar el derecho al voto de todos los ecuatorianos. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.